¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video lo pude haber resubido totalmente como estaba el original, pero bueno, quiero volver a crearlo. El día de hoy les voy a enseñar a crear recursos para Photoshop. Muestras, pinceles, motivos, degradados, estilos y formas. Son muy fáciles de hacer cada recurso y yo les enseño a ustedes para que ustedes puedan hacer sus propios recursos de el género que ustedes quieran, del estilo que quieran, de lo que a ustedes más les guste. Así que vamos a empezar. Antes, si tú no tienes Photoshop, te voy a dejar en la descripción el link para que vayas a descargártelo. Está en mi blog, ustedes busquen ahí a Photoshop y les va a salir todos los Photoshop que he subido. Y lo instalan, como ahí diga, y ya van a tener el Photoshop para su computadora. La versión, no importa. O sea, si ustedes tienen la versión CS5, no importa. Si tienen la versión CS2018, no importa. O sea, cualquier versión es buena o es correcta para hacer cualquier recurso que ustedes quieran. Obviamente, en versiones más actualizadas de Photoshop vamos a poder aplicarles un poco de más características o propiedades a dichos recursos. Pero bueno, eso ahorita no se los voy a mencionar porque pues no tienen nada que ver con lo que vamos a realizar. Los recursos sencillos que vamos a hacer. Así que bueno, yo descargué algunas imágenes. Aquí como pueden ver, son estas imágenes que yo tengo por ahí y que las descargué para... No sé, ya ni sé ni para qué. Creo que iban a ser íconos y bueno, todas las metí en una carpetita que está aquí. Y pues bueno, vamos a empezar. Las muestras son las cosas más fáciles de crear porque es que son tan, tan, tan sencillas y simples. Yo aquí tengo una imagen que por ejemplo tienen estos tonos y de aquí me puedo basar... Esta, ¿no? De aquí me puedo basar para crear estos colores. O sea, por ejemplo, yo quiero tener este color para pues ponérselo un fondo a una previa que quiero hacer o quiero este fondo para un texto, etc. Así que lo que vamos a hacer es irnos a... Bueno, si ustedes tienen una imagen que yo les aconsejo que se descarguen esto, pueden buscarlo en Google Imágenes como paleta de colores. Le ponen paleta de colores pastel, paleta de colores morados, paleta de colores rojos, etc. Yo lo que busqué fueron tonos pastel. Lo vamos a arrastrar a Photoshop y le vamos a dar click en OK. Ahora lo que sigue es ir aquí donde está el bote de pintura y vamos a darle un click al color y como pueden ver lo hemos tomado. Si nosotros vamos haciendo esto, vamos tomando en esta parte de acá los colores que pues estén aquí. Lo que tenemos que hacer es seleccionar este, por ejemplo, este primer tono que es este como moradito. Le vamos a dar un click aquí. Y se nos va a abrir este selector de color frontal. Esta ventanita es muy importante. Aquí al darle aquí click vamos a ir viendo que se va cambiando la bolita esta y va seleccionando el tono. Vamos a elegir este y le vamos a dar click aquí donde dice añadir a muestras. Aquí en muestras le podemos poner el nombre que ustedes quieran, este pastel. Si ustedes tienen marcada esta cosita de aquí, quítensela y le ponen en OK. Y listo, se les va a cerrar y se les va a abrir de nuevo esto. Ahora vamos a seleccionar el otro tono que es este, añadir a muestras. Le damos click en OK, igual, añadir a muestras. Y así le vamos a hacer con todos. Finalmente le damos click en OK y vamos a tener todas las muestras cargadas. Ahora, ¿cómo uso las muestras? Es muy sencillo. Ustedes, por ejemplo, vamos a crear un texto y le vamos a poner lo que ustedes quieran. En este caso le quiero poner esto. A ustedes les va a salir en color blanco, en color negro, en color que lo tengan aquí. Y vamos a ir a donde están las muestras. Y vamos a ver que aquí las tenemos cargadas. Son estas que están aquí, estas últimas. Podemos seleccionar el texto y darle un click al color que nosotros queremos. En este caso, vean, puedo cambiar los colores simplemente seleccionando. Y dando click aquí. Ahí sí ustedes podrían elegir el color. Igualmente en las formas, si ustedes hacen una forma, por ejemplo esta forma. Aquí les van a salir igual las muestras que tienen, que son estas de aquí. Ya sin necesidad de ir de este lado, aquí van a salir. Y ahí estaría pues la muestra. Aplicada en una forma o en un texto. El siguiente recurso que te voy a enseñar es hacer los pinceles. Los pinceles o brushes son esas cositas que vamos a poder aplicar. Por ejemplo, voy a crear un archivo nuevo para enseñarles. Aquí está la herramienta de pincel. Y en este lado vamos a tener nosotros unos pinceles por defecto que vienen de Photoshop. Yo siempre los borro. Pero bueno, ustedes van a poder cargar los que ustedes se quieran descargar. O crear sus propios pinceles con alguna imagen que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí tengo un pincel de una burbuja. Que voy a hacer más chiquito. Y ahí está la burbuja. Esto va a variar. Esto va a depender siempre del tipo de pincel que ustedes hagan. Porque puede que esté muy marcado, puede que no. Por ejemplo, estas cositas de aquí. Que son como brillitos. Voy a poner un fondo negro para que ustedes puedan ver. Vean, estos son los que tengo aquí yo de brillitos. Pero bueno, ustedes pueden hacer los que ustedes quieran. Ahora vamos a ver cómo crearlos. Para eso, yo voy a cerrar esto de aquí. Y voy a ir a una imagen que yo quiera que sea un pincel. Por ejemplo, voy a elegir estos corazones. Yo creo que está bien elegir este corazón. Le voy a dar clic en OK. Voy a dar CTRL T y voy a centrarlo para que se vea bonito. Y ahora lo que me voy a dar cuenta es de que el tamaño real de este pincel va a ser de este tamaño. Ustedes no pueden hacer que este pincel se vea muy grandote. Porque si no se va a ver así, como feíto. Así que vamos a tener en cuenta que el tamaño real de nuestro pincel va a ser el tamaño real, el mismo, de la imagen. Así que eso es muy importante. Bueno, después de que ustedes ya tienen aquí su imagen, es importante que no tenga fondo. Si tiene, por ejemplo, que un fondo blanco, pues con el borrador se lo quitan. Para que tenga esa transparencia es muy importante. Vamos a ir a edición, definir valor de pincel. Aquí le ponemos, por ejemplo, corazón. Y le damos clic en OK. Cerramos esta de aquí. Y ahora para aplicar los corazones, vamos a abrir un proyecto. Y vamos a elegir un color, no sé, de los colores. Por ejemplo, que nosotros ya tenemos aquí, este rosita. Vamos a elegir ese rosita. Y aquí ya se seleccionó nuestro pincel de corazón. Porque es el último que hemos creado. Así que aquí va a estar. Y ya lo único que tenemos que hacer es poner los corazoncitos aquí. O en la imagen que ustedes quieran. Bueno, una vez que ustedes hicieron así, pues ya. Van a poder aplicar todos estos pinceles como ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer un pincel que tenga como que... Para que lo puedan rellenar. O sea, que tenga... Para que ustedes lo puedan pintar. Por ejemplo, yo voy a añadir este PNG que me descargué. El cual le voy a quitar lo blanco que tiene. Ya se lo he quitado. También esto de aquí. Y voy a quitar esto. Este color amarillo. Con el borrador mágico. Recuerden, es muy sencillo. Y para que ustedes borren perfectamente bien todo el fondo. Lo que les aconsejo es ponerle un color blanco. Voy a dar control Z. Voy a crear una nueva capa. Pongo el fondo blanco. Lo bajo. Control E. Uno las dos capas. Y ahora sí con el borrador mágico lo quito. Y bueno, ¿esto qué va a hacer? Vean. Voy a aplicar un estilo. Y ahora ya se ve perfectamente bien. Pero me acabo de dar cuenta que me hace falta aquí. Así que vean. Ya está bien, bien, bien marcado. También se me olvidó esta parte. Ok. Ahí está. Perfecto. Mi pincel. Ahora. Este pincel lo van a poder ustedes rellenar. O sea, la coronita. Esto lo pueden hacer con cualquier otro. Por ejemplo, este de aquí. Esta corona. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Con el borrador mágico. Voy a borrar. Le voy a dar clic en OK. Voy a borrar todo lo amarillo que tenga. Aquí también. Voy a aplicar un estilo para ver que está bien borrado. Si llegas a tener algún error. Pues van a estar así como que cositas. Entonces ya con el borrador normal. Yo borraría esos pequeños detalles que se quedan en la imagen. Que no se ha borrado perfectamente bien. Le quito el estilo. Y ahora, bueno. A este de aquí. Lo que puedo hacer es darle en edición. Pero antes voy a hacer esto más pequeño. Yo creo que ahí está perfecto. Voy a ir a edición. Definir valor de pincel. Le voy a poner ese nombre. Y le voy a dar en OK. Voy a crear una nueva capa. Y aquí como pueden ver. Yéndome a la herramienta de pincel. Que con la tecla B de bueno. Nosotros vamos más rápidamente. Podemos llegar. Vamos a elegir un color. Voy a elegir este verde. Y asegúrense de meterlo bien a su área de trabajo. Y vean. Ahí tengo mi pincel. Ahora, por ejemplo. Si ustedes lo quieren llegar a pintar. Cambian de pincel. Obviamente. Eligen el pincel del circulito. Con Alt y clic derecho hacia la izquierda. Haciendo, jalando hacia la izquierda. Podemos hacer más pequeño el puntero. Y pues aquí. Creamos una capa encima. Y vamos haciendo más pequeño esto. Lo vamos a pintar. Y bajamos la capa. Debajo de la capa de. Que es esta. Y vean. Ahí tenemos nuestro pincel. Que podemos pintar. Y se va a ver muy bonito. La otra opción que les mencionaba. Era este. El cual también podemos hacer lo mismo. Pero recuerden que es importante cortar la imagen. Vamos a llevarla hasta acá. Hacer esto. Para tener exacto el tamaño que es de este pincel. Vamos a edición. Definir valor de pincel. Y aquí tendríamos nuestro bonito pincel. El siguiente recurso que te voy a enseñar a crear en Photoshop. Van a ser los motivos. Que son estas cositas que podemos rellenar nuestra imagen. De diferentes mosaicos. No sé cómo explicarlo. A qué me refiero. A que esto nos va a ayudar a rellenar todo un fondo de la imagen que nosotros tengamos. Vamos a arrastrar esta imagen. Ustedes pueden buscar. Este. Patterns. De colores. Pastel. Lo mismo. En otras imágenes. Y bueno. Yo te voy a dar un tip. Que es muy importante. Que tengas en cuenta. Que estos motivos. Van a continuar. O sea. Aquí. Y va a continuar del lado derecho. Así que por ejemplo. Voy a añadir otro ejemplo que tengo por aquí. Al cual son estos corazones. Si mi corazón rosa. Le falta un pedacito. Exactamente este lado. Tendría que complementarlo. Al igual que este. Tendría que complementar aquel. Y aquí. El de aquí abajo. Tendría que complementarlo. Lo de acá. Que en este caso. Como pueden ver. No lo complementa. Vendría siendo la imagen. Como de este lado. O sea. Esto de aquí. Lo tendríamos que borrar. Para que esta imagen. Terminara de complementar. Lo que estaba aquí arriba. O sea. Esto va a complementar. Lo de aquí arriba. Y estos lados. Se van a complementar también. Por ejemplo. Aquí en la esquina. Tengo uno azul. Aquí en la esquina. No tengo el azul. Lo tengo un poco más arriba. Entonces. Si ustedes tienen la facilidad. Y como que las reglas. Exactas. De cortar la imagen. Para que exactamente. Esta parte de aquí. Borre lo de aquí arriba. Y continúe. Pues lo pueden hacer. Pero hay motivos. Que son más fáciles. Como el que están viendo ahorita. Que es este. El cual. Se va a rellenar. Automáticamente. Porque está bien hecho. Aquí hay un pequeño. No sé si lo alcanzan a ver. Pero es un pequeñito. Verdecito. Un morado. Y un azul. Que de este lado. Está el verde. El morado. Y el azul. Entonces. Estos. Si complementan exactamente. Con estos. Si ustedes no están seguros. Pueden sacar una regla. Y ponerlo exactamente. Debajo del. Del. Del verde. Ahí está. Y está aquí bien. O sea. Entonces. Ustedes ya van a poder hacerlo. Más con precisión. Yo les menciono esto. Porque es importante. Ya que a veces. Los motivos. No se ven bonitos. Por ese. Gran detalle. Vamos ahora. A crear motivo. A base de esta imagen. Vamos a ir a edición. Definir motivo. Le ponemos su nombre. Y le damos clic. En ok. Vamos a crear una forma. Crear una nueva capa. Vamos a crear una forma. La que sea. No importa. Y a esta forma. Le vamos a dar doble clic. Superposición de motivo. Si a ustedes. No les salen todos estos. Le dan clic aquí. Y le ponen mostrar. Todos los efectos. Elegimos superposición de motivo. Movemos esto un poquito para acá. Vamos a desplegar este. Esta flechita. Para irnos al último motivo. Que creamos. Que fue este. Al cual. Pues vamos a poder hacerlo más pequeño. Y como pueden ver. No se ve nada. De que esté mal cortado. O sea. Se ve perfectamente bien. No sé si ustedes han visto. Algunos motivos. Que están mal cortados. Y se ven feos. Entonces. Uno tiene que moverle aquí. Cambiarle el tamaño. Hacerlo más grande. Cambiarlo aquí. Para que no se vea. Etcétera. Etcétera. Entonces. Bueno. Le damos en ok. Y listo. Tenemos nuestro. Nuestro motivo cargado. En la forma. Que quieren que el texto. También lo tengan. Pues también el texto. Lo puede tener. Escribimos un texto. Le damos doble clic. Superposición de motivo. Y ahí está. El siguiente. Recurso que te voy a enseñar. A crear. Son degradados. O gradientes. O como ustedes le quieran llamar. Bueno. Para esto. Es muy sencillo. Simplemente vamos a. A ir a crear un archivo nuevo. No importa. La verdad. En la dimensión. No importa. Y vamos a irnos. A esta parte de aquí. Donde está la. La botla. El bote de pintura. Vamos a ir a herramienta de degradados. Y vamos a dar un clic aquí. Al dar clic aquí. Se nos abre el editor de degradados. En donde nosotros vamos a poder crear un. Un degradado. Que nosotros queramos. Uno nuevo. O de a base de uno. Por ejemplo. Que a mí me gustó mucho este. Pero quiero que tenga otros colores. Pues les editamos los colores. Pero bueno. En este caso. Vamos a crear uno nuevo. Bueno. Ustedes cuando abran la ventanita. Van a ver que tienen estas opciones de aquí abajo. Lo que ustedes pueden hacer. Si ustedes quieren un degradado rápido. Pueden ir dando clic aquí en donde sale a Torio. Y tomar un degradado de los que les dan aquí. Por ejemplo. Le ponen el nuevo. Y ya lo crearon. Y así van creando sus degradados. Pero si ustedes quieren uno nuevo. Por así decirlo. Nuevo. Lo que vamos a hacer. Pues es elegir. Por ejemplo. Uno que tenga dos colores. Este tiene dos colores. Azul y blanco. Ustedes van a tener los que vienen por defecto. Que son estos de aquí. Vean estos. Vamos a trabajar mejor con estos. Porque creo que es más fácil. Si ustedes tienen estos. Simplemente le van a dar un clic. Pero den solo un clic. A esta parte donde está el color. Le vamos a dar clic aquí. Y elegimos un color. Vamos a elegir en este caso. Un rosita. O entre rosita y moradito. Ahí está. Le damos clic en ok. Luego. Vamos a ir del lado derecho. Vamos a dar un clic. Y vamos a elegir otro color. Ya esto es a su gusto de ustedes. Los colores que quieran meterle. Y vamos a ir por el último. Que es este de aquí en medio. El cual pues también le vamos a poner otro color. Entonces ya hicimos un degradado. Le ponemos nuevo. Y ahí como pueden ver. Tenemos ese degradado muy bonito. Ahora. Estas cositas que están aquí. Podemos darle clic y moverlas. Al moverlas. Hacemos que esto sea. Como que se difumine más el color. O no se difumine. A mí me gusta que esté. Muy difuminado. Y se ve bonito. Para difuminar el del otro lado. Simplemente vamos a darle clic al color. Y aquí nos va a salir. Es muy importante. Que cuando ustedes le den clic a esto. Vean que mi cursor cambia. No le den clic cuando esté así. Porque si le dan clic. Van a crear un color nuevo. Si ustedes quieren crear un color nuevo. Pues le dan un clic. Pero yo no quiero crear un color nuevo. Yo quiero mover esto. Y entonces el puntero. Se cambia a la selección normal. Y aquí ya puedo mover los tonos. Entonces es muy importante. Que tengan en cuenta esto. Si ustedes ven que el puntero. Ya está con la manita. Es porque va a crear un color nuevo. Así que es importante. Que el puntero esté. Con la selección normal. Para que ustedes puedan moverlo. Bien. Una vez que ya tienen ahí. Lo crean. Y bueno. Listo. Le damos clic en ok. Y ahora aquí vamos a poder. Aplicar nuestro degradado. Por ejemplo. A mí me gusta aplicarlos así. Vean. Se ve bonito. Aquí tenemos más opciones. Vamos con la primera opción. Que es esta. Se ve bonita. La segunda. Que pues ya la vieron. Es esta. Podemos invertir los tonos. O sea. Al quitarle la palomita. Invertimos. Volvemos a. Como sería. El original. Pero bueno. A mí me gusta invertir. Los colores. El siguiente. Este. Casi no me gusta este. Casi nunca le he usado. Y creo que no. No. No me gusta. El siguiente. Es este. Que son así como muchos. Se parece mucho a este. Pero este como que tiene más. O sea. Es más. Me encanta. También se ve muy bonito. Te aconsejo aplicar los degradados. Este. En diagonal. Porque se ve muy bonito así en diagonal. Bueno. Y el último. Pues creo que es el diamante. Sí. Es el diamante. Y pues vean. Así se ve. Así ustedes estarían creando. Pues diferentes degradados. Que ustedes tengan. Acuérdense. Que es muy importante. Que ustedes cuando tengan su degradado. Le dan el nuevo. Para que. Lo tengan aquí guardado. Porque si no lo guardan. Pues no. Para volverlo a repetir. Y tener los mismos tonos. Pues se van a tener que acordar. Exactamente del color que ustedes han puesto. Vamos con el siguiente recurso de Photoshop. El cual son los estilos. Los estilos. Creo que son la cosa más hermosa. Que puede existir en Photoshop. Es lo que a mí me encanta hacer más. Así que bueno. Vamos a crear un archivo nuevo. De la dimensión de 1280 x 720. Le damos clic en OK. Aquí la dimensión se importa demasiado. Y más adelante les voy a decir por qué. Bueno. Voy a. A mi fondo. Le voy a aplicar un estilo. Que yo ya tengo hecho. Ustedes pueden crear el estilo. Para texto. Para formas. Para lo que ustedes quieran. Incluso hasta para pinceles. Pero bueno. Lo importante es para los textos. Porque creo que los textos. Son la. Son la herramienta. O es el recurso. En el cual. Nosotros le ponemos más. Este. Los estilos. Así que bueno. Vamos a crear un. Un texto. El que sea. Y yo voy a crear. Dos textos. Porque quiero. Uno. Crearlo con una fuente gordita. Y otro. Quiero crearlo con una fuente. Que sea cursiva. Estos van a ser mis tres ejemplos. Vamos a empezar con el primero. Que es el de aquí arriba. El cual. Este. Pues vamos a elegir el color. Si ustedes quieren cambiarle el color. El texto aquí directamente. Pues se lo pueden cambiar. Pero bueno. Esto creo que no importa tanto. Porque nuestro estilo. Le va a poner un color. Encima de esto. Y eso es muy importante. Porque si las personas. Creáramos estilos. Sin ponerle el color. De fondo. Pues tendríamos que. Crearíamos algo parecido a esto. Y pues se ve feo. Así que bueno. Vamos a empezar. Al primer. Al primer texto. Le vamos a dar doble clic. Para que se nos abran los estilos de capa. Y en esta parte. Si a ti no te salen todos los estilos. O todas estas opciones. Le tenemos que dar clic. Donde dice. Mostrar todos los efectos. Que está en este botoncito de aquí. Una vez hecho eso. Vamos a empezar. A mi me gusta demasiado empezar con el trazo. Porque me encanta demasiado empezar a ponerle esto. Y bueno. Voy a elegir este color que está aquí. Ustedes pueden dar clic. Elegir un tono. El que sea. Yo voy a elegir el tono que había elegido antes. Hace ratito. Se pone aquí por defecto. Porque es un color que tengo aquí en mis muestras. Que hemos creado antes. Y bueno. Ahora lo que viene aquí en esto del trazo. Es que nosotros podemos hacer un trazo más gordito. O más delgadito. Bueno. Después del trazo. Vamos a empezar con la primera opción. Que es esta. Bicel y relieve. Aquí nosotros vamos a poder ver. Que da como un efecto. No sé si alcanzan a ver. Da el efecto. Que es como. Como de plastilina. Se ve muy bonito. Y aquí ustedes pueden cambiar. El diferente estilo. Que tiene aquí. Los. Biceles. A mí me gusta mucho. Este. Que es el de inglete interior. Y bueno. Aquí abajo. Están las sombras. Pero igual. Esto lo vamos a ver más adelante. Porque necesitamos primero. Cambiarle el color de base. Que es aquí. Super posición de colores. Le vamos a dar un clic aquí. Y vamos a elegir el color. Que nosotros queremos. Podemos elegir un color. Podemos elegir. El de abajo. Que es un degradado. Aquí le vamos a poner. En normal. Y vamos a poner. Un degradado. Por ejemplo. De los que hemos creado. Aquí está. Este degradado. A mí se me ve feo. Porque la opacidad. La tengo en 25. Pero ustedes lo van a ver bien. Porque su opacidad. Va a estar en 100%. Vean. Ahí está. En escala. Podemos hacer esto. Más grande. Vamos a poder. Cambiarle. El diseño. A esto. Radial. Reflejado. Y aquí. En esta parte. De aquí. Vamos a poder mover. Pues la. La. La orientación. Que tiene nuestra. Nuestro degradado. Vean. Por ejemplo. Así. Queda bonito. Bueno. Y si ustedes no quieren degradado. Pueden ponerle. Un motivo. Que nosotros anteriormente. Hemos creado. El cual es este. Se ve muy bonito. Pueden hacerlo más grande. Si les gusta. Que se vea así. Más grande. O pueden hacerlo. Más pequeño. Así. Ya es a su gusto. Lo que ustedes quieran ponerle. Yo tengo un montón de cositas. De degradados. Y de. De. De degradados. Y de motivos. Así que. Yo voy a elegir uno. Voy a elegir este de aquí. Lo he hecho en un tamaño muy grande. Vean. Así es el original. Pero bueno. Yo lo quiero de este tamaño. Y con el puntero. Ustedes pueden cambiar. Los colores. Vean. Pueden hacer que. El. Motivo. Se mueva. Para que tenga más tonos. En este caso. Lo voy a dejar así. Porque creo que se ve bonito. Bien. Vamos ahora. Si avisa el irrelieve. Y en esta parte de aquí. Si nosotros lo aumentamos. Aumentamos el brillo. De esta cosa. De acá arriba. Y si nosotros aumentamos. También. La sombra. Pues también se ve. Así. En este caso. La sombra. Está muy marcada. Y no me gusta. Así que voy a cambiarla. Aparte de color. La voy a cambiar. De opacidad. Un poquito. Más abajo. Como pueden ver. El cambio. Fue muy bonito. Muy agradable. Y me gustó. El trazo. También podría hacerlo. Un poquito. Más pequeño. Porque como que. Creo que se va a ver. Más bonito. Así. Vean. Se ve bonito. Y ahora. Podemos ir. A sombra interior. Y ponerle una sombra. Por defecto. Les va a salir. En color negro. Que siempre queda. Perfectamente bien. En color negro. Porque da pues. Esa sombra. Pero a veces. Echa a perder. Lo que anteriormente. Tenemos en bisel y relieve. Que es. Lo que vendría siendo. El brillo. Así que. Sombra interior. Es importante. Saber cómo aplicarla. Porque vean. Si yo la aplico. Se quita la sombra. Entonces. Yo voy a ponerle. La mitad de la mitad. De esto. Como un 23. Entre 23 y 25%. Para que no me dañe. Tampoco. El resaltado. Que es el blanco. Esto de aquí. Que no me lo quite. Así que bueno. Esa sería la sombra interior. El resplandor interior. Aquí. A mí se me pone rojo. Para que ustedes lo puedan ver bien. Este resplandor. Como lo dice su nombre. Es un resplandor interior. Que va del contorno del texto. Hacia adentro. Ustedes pueden hacerlo más grande. O más pequeño. Pero recuerden utilizar un color apropiado. Yo por ejemplo. Voy a poner este blanco. Y lo voy a poner un poco más clarito. Para que vean que sí. Da una diferencia muy bonita. Pero bueno. Esto ya. Es a su gusto. Si ustedes quieren ponerlo. Pues lo ponen. Y si no. Pues no. No pasa nada. La siguiente. Pestañita. Es satinado. El satinado. Siempre está de modo multiplicar. Por lo regular. Podemos cambiarlo. El color. Por ejemplo. No sé cuál ponerle. Vamos a poner ese rosa. Y en modo de fusión. Lo podemos cambiar. Al modo de fusión. Que nosotros queramos. Por ejemplo. Este se ve bonito. Pero le podemos bajar un poquito. Esto de la opacidad. Y vean. Los cambios que da. Muy bonitos. Al estilo. Se ve muy muy bien. La superposición de colores. Pues es lo que anteriormente vimos. Que podemos ponerle un color. La superposición de degradado. Pues también. Vean. Aquí está el degradado. Que teníamos. Creo que. Tanto el degradado. Como el motivo. Los dos estilos. Se ven perfectamente bien. Así que vamos a tratar. De guardarlos. Más adelante. Vamos ahora. Con el resplandor exterior. Esto de superposición de motivo. Pues ya saben. Que es el motivo. Que pusimos. El resplandor exterior. Es lo mismo. Que el resplandor anterior. Que era este interior. Pero este. Pues es por fuera. Si lo ponemos en normal. Y le aumentamos la opacidad. Aumentamos el tamaño. Y al extender un poquito. Vamos a ver. Que vean. Aquí se ve mejor. En esta parte se ve mejor. Vean. Da un destellito. De color blanco. Si ustedes lo quieren. Pues lo ponen. Y si no. Pues no. En sombra paralela. En sombra. Le vamos a poner en normal. Opacidad. Se la vamos a subir toda. Y voy a aumentar esto. Para que ustedes vean la sombra. Ahí está la sombra. En extensión. Lo que hace extensión. Es hacer que sea más. Es más duro. Lo que vendría siendo. La forma de la sombra. Vean. Si yo lo subo todo. Se hace como un trazo. Que probablemente me guste. Pero en esta ocasión. No me gusta. Así que. Ustedes ya. Lo eligen. En esta cosa de aquí. Pues es para. Para mover esta. La distancia. De nuestra sombra. Y aquí en extensión. Pues se lo voy a bajar tantito. Porque no me gusta. Y el tamaño. Lo voy a aumentar. Pero en opacidad. La voy a bajar aquí. Yo creo que ahí está perfecto. Vean. Ahí está la sombra. El resplandor exterior. Como les digo. A mí me gusta bastante ponerlo. Pero en este caso. Voy a bajarlo. Así. Para que se vea muy poquito. Vean. Así se ve muy poquito. Entonces yo creo que a la sombra. Le aumentaría el tamaño. Para que se vea más. Porque si le pongo sombra. Si le pongo. Resplandor exterior. Exterior. Si yo le pongo. Resplandor exterior. Va a hacerme un contorno. Un poco más gordito. Entonces tengo que aumentar. La sombra. Paralela. Eso es cuestión. De que ustedes vayan. Investigándole bien. Y todo eso. Después de todo esto. Yo ya puedo dar clic en ok. Y mi estilo. Estará creado. Yo ya puedo cambiar. El nombre. Puedo cambiar el texto. Y pues esto se va a quedar. Prácticamente igual. O sea. Se va a ver bonito. Y se va a ver perfecto. Es importante tener en cuenta. El tipo de fuente. Que estamos utilizando. Que es una gordita. Y también el número de fuente. Porque si ustedes tienen. Una fuente muy chiquita. El trazo. O mejor dicho. El estilo. Y se va a ver feo. Por ejemplo. Voy a duplicar. Esta capa. De este texto. Y voy a hacer. Que este texto. Sea más chiquito. Le voy a dar en enter. Y el trazo. Se hizo un poquito más gordito. Pero. El degradado. Se movió. Se hizo. Muy grande. Para el texto. Que está muy chiquito. En ese caso. Nuestra solución. Que tenemos. Es dándole doble clic. Yéndonos. A superposición de motivo. Y le bajaríamos. El tamaño. A la mitad. Y le damos clic en ok. Y así tendríamos nuestro estilo. Tanto para textos chiquitos. Como para textos grandes. ¿Cómo vamos a guardar este texto? Pues simplemente vamos a elegir el que queremos guardar. Y en esta parte de aquí le damos un clic. Le ponemos un nombre. Y le damos clic aquí. En donde dice ok. Aquí tenemos ya nuestro estilo. Vamos a seleccionar otra fuente. Que bueno. Otro texto. Y lo vamos a dar un clic. Para que se aplique. Como pueden ver. Esto va a variar. Dependiendo del tipo de letra. En este texto. Que es más delgadito. El trazo. Apenas se alcanza a ver. Para hacerlo más grande. A la capa esta. Del texto que queremos. Le damos doble clic. Vamos a ir a trazo. Y le vamos a aumentar el tamaño. A nuestro gusto. Podemos dejarlo en 8. Me parece. Y le damos clic en ok. Vamos a crear el estilo. Y ok. Y aquí como pueden ver. Tenemos tanto el estilo en texto. Con esta delgadita. Como gordita. Vemos con la última cosa. Que les voy a enseñar en este video. Los cuales son las formas personalizadas. Esas formas que nosotros ya tenemos. En nuestro Photoshop. Y que podemos hacer cuando queramos. Como el círculo. El rectángulo redondeado. El elipse. O en este caso. Que vamos a estar trabajando. En la forma personalizada. Aquí en formas personalizadas. Tenemos estos. Estos. Que si están bonitos. Pero yo creo que. Podríamos tener mejores. Por ejemplo. Este corazón. Nosotros presionando shift. Podemos crear un corazón. Exacto. Pero si nosotros no presionamos shift. Voy a crear una capa nueva. Si nosotros no presionamos shift. Lo que va a pasar. Es que pues nos va a crear. Un corazón. No a escala. O sea. Se va a ver el corazón raro. Es importante. Siempre ponerle el shift. Bueno. Para nosotros hacer. Pues nuestras formas. Lo que podemos hacer. Es igualmente. Descargando una forma. Que tengamos aquí. Por ejemplo. Este. Esta nube. Vamos a añadirla. Aquí a nuestro Photoshop. Vamos a abrirla. Le vamos a dar clic en ok. Vamos a borrar. Los fondos. Que llegásemos a tener. Bueno. Ya tenemos nosotros. La nube. Lo que vamos a hacer. Es darle con control. Presionando control. Le vamos a dar un clic aquí. A la nube. A la capa. Vamos a elegir la forma. La herramienta. Perdón. Que es esta. Herramienta de marco rectangular. Le vamos a dar clic derecho. A la nube. Y le vamos a dar la opción. Hacer trazado de trabajo. En tolerancia. Es muy importante. Tener en cuenta. Algo. Si nuestra imagen. Tiene muchas curvas. Tiene muchos detalles. Le vamos a poner un 2. Así lo dejamos. O le ponemos un 1. Si tiene menos detalles. Podemos aplicarle otro valor más grande. Por ejemplo. Que sea un corazón. Pues creo que es algo muy fácil. Le ponemos un 4 o un 5. Si le ponemos números más grandes. No va a hacernos puntos. Ahorita les voy a decir los puntos. Este. Que nos va a ir formando la figurita. Vamos a dejarlo por defecto. Que viene en 2. Y le damos clic en ok. Bueno. Esos puntos. De los que yo les estaba diciendo. Voy a hacer una capa nueva. Y voy a bajarle la opacidad a esto. Esos puntos. Que yo les mencionaba. Son estos que están aquí. Estos puntos. Entre más puntos haya. Mejor estará nuestra figura. Ahora. Si nosotros tenemos. Una figura. Que es muy. Pero tiene mucho. Mucho detalle. Te recomiendo ponerle. Un número 1. Pero igual. Yo no te recomiendo. Que tú hagas. Formas personalizadas. Que tengan un montón. De. De. Detallitos. Porque en sí. No se va a ver nada. La forma personalizada. No es como el pincel. Que el pincel. Lo podemos rellenar. Y pintar. No. La forma personalizada. Nos da una plantilla. Una forma hecha. En la cual nosotros. Podemos aplicarle un estilo. O pintarla. O hacerle algo. Pero no tanto como un pincel. Ahorita les voy a decir por qué. O les voy a explicar. Más esto. Que les estoy diciendo. Después de esto. De que tenemos hecha. Nuestra. Nuestra selección. Podemos ocultar esto. Tenemos hecha. Nuestra selección. Vamos a ir a edición. Y ahora se nos va. A desbloquear. O se nos va. A poner en negrito. Ya la opción. Que dice. Definir forma personalizada. Le vamos a dar un clic. Y aquí como pueden ver. Está la nubecita. Bien hecha. Y le vamos a poner aquí. El. El. El nombre que nosotros queremos. Y le vamos a dar clic. En donde dice ok. Una vez que nosotros. Ya tenemos nuestra forma. Le damos en suprimir. Y se va a quitar. Pues esta selección. Ahora vamos a ir. A nuestra herramienta. De formas personalizadas. Y vamos a ver. Que ya tenemos. La nube. Igual. Con shift. Vamos a hacer la nube. Del tamaño original. Que vendría siendo este. Y si no presionamos. Shift. Lo que vamos a hacer. Va a ser una forma. Rara. Pero bueno. Ya es. Ustedes. Como ustedes lo quieran. Hacer. Con todos estos pasos. Que yo les estoy mencionando. Nosotros ya tendríamos. Que tener nuestros. Recursos personalizados. De photoshop. A nuestro gusto. Porque obviamente. Ustedes no van a hacer. Algún recurso. Que no les guste. Ustedes ya van a hacer. Sus propios recursos. Que a ustedes mismos. Les van a gustar. Es muy fácil. Encontrar en devian art. En google. En varias páginas. Diferentes recursos. Ya hechos. Por diferentes. Creadores. Pero bueno. Probablemente. Dos o tres recursos. De ese pack. Solo te gusten. Y pues. Con esta opción. Que te estoy trayendo. Yo en este video. Vas a poder crear. Tú tus recursos. Que a ti te gusten. Ahora. Otra cosa. Como extra. Que quiero meter. En este video. Espero que no haya sido. Tan largo. Y si fue largo. Una disculpa. Espero que este video. A ustedes les ayude. Yo realmente. Podiera aquí. Tardarme mucho tiempo. Y yo sé que las personas. Que realmente. Quieran aprender. Pues se van a quedar. Viendo hasta el final. La última cosa. Opcional. Que yo te voy a mencionar. En el video. Es como. Exportar esos recursos. Para que los puedas. Compartir con la gente. Que tú quieras. Con tu amigo. Con tu vecino. Con tu perro. Con quien tú quieras. Primero. Vamos a irnos a. Edición. Ajustes preestablecidos. Gestor de ajustes preestablecidos. Y aquí. Vamos a. Se nos va a abrir. Esta ventanita. En la cual. Nosotros podemos. Elegir. Pinceles. Muestras. Degradados. Estilos. Motivos. Si ustedes quisieran. O a lo mejor. No quieren compartirlos. Si quieren ordenarlos. Pues lo pueden hacer. Desde aquí. Es muy fácil. Simplemente. Pues seleccionan uno. Y si no les gusta. Pues por ejemplo. Voy a seleccionar todos estos. Y los voy a eliminar. Yo creo que. Desde aquí. Hasta acá. Los voy a eliminar. Vean. Ya los eliminé. Si los quieren compartir. Pues ahí. Ahí está. La cosa diferente. Vamos a seleccionar. Todos los que hemos cargado. Por ejemplo. Estos. Le vamos a dar click aquí. Donde dice. Bueno. Para que ustedes los seleccionen. Así como yo. Perdonen que no se los explique. Ahorita. Le dan un click al primero. Y presionando shift. Y sin soltar shift. Van a dar click. Al último. Y así van a seleccionarlos. Le van a dar. Guardar conjunto. Eligen el escritorio. Que es donde más yo lo elijo. Y le vamos a poner muestras o colores. Lo que ustedes quieran ponerle. Más común que le pongan muestras. Porque pues es más. Más rápido. De localizar el archivo. Vamos igual a los pinceles. Seleccionamos los pinceles. Le damos guardar conjunto. Le ponemos escritorio. Y le ponemos pinceles. Y le damos en guardar. Igualmente con los degradados. Vamos a ir hasta abajo. Donde fueron los que creamos. Que fueron estos. Estos cuatro. Guardar conjunto. Escritorio. Y le ponemos así. Degradados. Igual. Guardar conjunto. Y hacemos exactamente lo mismo. Y en formas personalizadas. Hacemos exactamente lo mismo. Yo borré estos. Porque no me gustan. Una vez terminado todo esto. Le vamos a dar en hecho. Ahora. Vamos a ir a nuestro escritorio. Y vamos a tener aquí. Voy a crear una carpeta nueva. Para meterlos aquí. Los archivos. Que nosotros. Acabamos de exportar. Que son las muestras. Los pinceles. Y los degradados. Esto. Nosotros ya lo podemos compartir. En cualquier red social. En cualquier servidor. De descarga. Lo podemos subir. Para compartírselo a los amigos. Y bueno. Todo eso. Espero que este video. Les haya servido. Demasiado. Demasiado. En la descripción. Pues les estaré poniendo. Los tiempos. De como fui mencionando. Cada recurso. En el siguiente video. Les voy a enseñar. A hacer acciones. De Photoshop. Y colorings. Estas acciones. Que son muy buenas. Para aplicarle a tus imágenes. Automáticamente. Sin necesidad de abrir un PSD. Simplemente das en play. Y se pone. Este. Te lo voy a enseñar a hacer. En un siguiente video. Y también los colorings. Porque ese es otro. Otro tema. Que también me gustaría. Enseñarles a ustedes. Aunque creo que ya se los había enseñado. Pero como les digo. Estoy renovando los videos. Para subírselos de nuevo. Ahora solo. A este canal. Muchísimas. Pero muchísimas gracias. Me despido. Deseándote una muy bonita tarde. Mañana noche madrugada. A la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu apoyo. Y hasta luego.